Mi perrito, debido a los fuegos artificiales de fin de año, enloqueció y se tiró por el balcón. Entonces tiene comprometidos las dos patitas de adelante. Llevé un traumatólogo, el traumatólogo me hizo esperar como una hora y no sé cuánto, entonces mientras esperaba al traumatólogo, que me había avisado que iba a tardar eso, me fui a tomar un café. Afuera, con el perrito, obviamente no iba a entrar porque a la gente, mucha gente no le gusta que entren los animales a los negocios. Afuera me quedé tomando un cafecito con mi perrito. Y veo un cartel que dice, 8 de enero, gratiferia en Plaza del Magro. Y digo, gratiferia, ¿qué es esto? Si querés entender más que yo, visitanos en nuestra página de Facebook. Voy, busco gratiferia, que después Ariel les va a contar, porque él es el creador de todo este concepto, de qué se trata, que es muy interesante. Me contacto con una chica a través del Facebook y me dice, no, 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 tenés que hablar con Ariel, que él es el que se encarga de todo. Bueno, lo llamo Ariel, me encuentro con una página de él, con un montón de cosas que él hace y dije, yo tengo que conocer a este hombre. Y vino a tomar el té a casa, nos conocimos, charlamos mucho, que también estaba Ricardo Benedetti, un amigo mutuo. Y aquí lo traje al programa. ¿Quién sos, Ariel? Quien vos quieras que sea. Es una excelente respuesta. Bueno, hoy quisiera que hablemos de tres cosas, del cuerpo, de la mente y del espíritu. De cómo has canalizado cada una de esas cosas a través de las actividades que vos haces. Y empecemos por el cuerpo, que la salud es muy importante. En esa charla, en ese té que tuvimos en casa, vos me contabas que muchas de las cosas que nosotros consumimos diariamente contienen venenos para el cuerpo y para el ser humano y que nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué nombrecitos tenemos que evitar a la hora de leer los ingredientes de los alimentos? Bien. Llegamos como sociedad a la irracionalidad total de envenenar el alimento que comemos. Porque el alimento no está en función de alimentar a las personas, sino en función de la especulación financiera. Entonces, para que una manzana no se la coma ni un gusano, ni un pájaro, ni nadie, fumigamos todo y eso nos lo comemos también. Claro. Metales pesados, pesticidas, de todo. Básicamente, es empezar, bueno, vamos a ir delineando la visión general de lo que sería una alimentación natural, una alimentación sana, y dar herramientas para que las personas empiecen a avanzar un pasito desde donde sea que estén. Y finalmente podemos terminar consumiendo semillas sueltas en una dietética, verduras compradas en la barbería, si se puede orgánico mejor, se puede plantar. Pero son pasos, son pasos. Hoy en día las etiquetas están llenas de agregados como resaltadores de sabor, no sé, colorantes, saborizantes, etc. Un agregado que se le pone a los productos envasados es un resaltador de sabor que lo que hace químicamente es inhibir el centro de saciedad. Esto es el glutamato monosódico. Glutamato monosódico. ¿Y qué es lo que le hace al cuerpo? Inhibe, nosotros naturalmente tenemos un centro de saciedad en el cerebro, monitorea cuánto está bien que comas de ese alimento. Vos elegís el tipo de alimento con los sentidos, el olfato, la vista, el sabor, y el sabor se modifica cuando vos comes una monodieta, solo manzana. En un momento ya no está tan rico, porque ahí está actuando el centro de saciedad y te dice, bueno, pará, ya no hay capacidad digestiva, entonces si yo supero esa cantidad, esa fruta, aunque sea súper saludable comer manzanas, pero se va a fermentar porque yo ya me comí un montón de manzanas. Bien, funciona con el repollo, con la banana, con cualquier alimento natural. Sí. Crudo, monodieta, sin aditivos. No con ciertas galletitas. Con ciertas galletitas no funciona, que te dan ganas de seguir comiendo. ¿Eso es lo que te provoca? Exacto, exacto. Y el glutamato de sodio exacerba esa inhibición. El cuerpo se confunde y dice, bueno, si está siempre rico, dale, seguí. Entonces vos abrís un paquete y te lo tenés que comer todo. Digamos que la única función del glutamato de sodio es esa, generar adicción al producto, digamos, que es glutamato de sodio. Ya lo estoy buscando en toda mi casa y lo saco inmediatamente. Bueno, contame, porque en la poesía que escribiste y que leí al principio del programa, decís, intento ser, no, espérate, respetar la trofología. ¿Qué es la trofología? La trofología es el estudio de la compatibilidad, la correcta compatibilidad de los alimentos. Un ejemplo, la incompatibilidad más peligrosa y que está presente en casi todas las comidas, en casi todas las culinarias, el arte culinario de casi todas las culturas, es proteína y fécula. Esa combinación, ¿y por qué? ¿Por qué está esta combinación siempre presente? Porque genera un parche emocional, genera persistencia del alimento en el estómago y en los intestinos, porque nos estamos alimentando de manera emocional, para tapar el vacío espiritual. ¿Qué pasa cuando comemos proteína y fécula en la misma comida? La fécula inicia su digestión en la boca con una enzima, las enzimas son proteínas que intervienen en las reacciones químicas, se llaman catalizadores, ¿no? La enzima que digiere las féculas está en la boca, se llama tialina, y se secreta en presencia de féculas, actúa en un medio alcalino, por lo tanto, cuando vos comes alguna fécula, es decir, un cereal, o papa, etc., se inhibe la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, porque acidificaría el medio y la enzima no actuaría, entonces la fécula no se digiere, entonces se fermenta formando alcohol. Por contrapartida, la proteína tiene una digestión ácida, se secreta ácido clorhídrico en el estómago, pepsina y otras enzimas que digieren las proteínas. Cuando comemos ambas cosas al mismo tiempo, se neutraliza el pH, es decir, el nivel de acidez, y no se digiere ni una ni la otra, las proteínas se pudren y las féculas se fermentan. Ahora, lo que yo entiendo entonces es que hay distintos sabores, que algunos se pueden combinar y otros son prohibitivos, digamos, no está bueno que los combinemos, ¿ok? Bueno, genial. Vamos a seguir hablando con Ariel de salud y de alimentación también en el próximo bloque, pero solamente esos dos bloques porque después nos tenemos que ocupar de la mente y después nos tenemos que ocupar del espíritu. Me parece genial. Así que vamos a estar hablando un ratito de cada cosa. Si vos tenés preguntas sobre salud y alimentación, que Ariel te las puede responder, podés mandar tu mensaje de texto con tu pregunta para Ariel a nuestro SMS, que es vale, espacio, tu mensaje, y lo envías al 10-0-11. Vale, espacio, tu mensaje, y lo envías al 10-0-11. Y si no, también podés hacer tus preguntas por Twitter, ¿sí? Nosotros ahora vamos a Maná, que está llegando con esta lluvia al corazón. Todo el mundo me está preguntando tu nombre completo para buscarte en el Facebook y yo les doy tu página. ¿Cómo es tu página de Internet? dragonecologista.com.ar Ahí está, ahí pueden encontrar todos los datos de Ariel y todas las cosas que hace en advance de lo que vamos a estar hablando nosotros. Pero acá tenemos un montón de mensajes con preguntas para vos. Ariel Gime dice, muy buena la charla, chicos. Ariel, ¿podrás dar ejemplos de qué alimentos contienen ese ingrediente que afecta la saciedad? Bueno, casi todos los alimentos industrializados le ponen glutamato de sodio para que vos abras el paquete y te lo comas todo. Galletitas, papas fritas, todo, de todo. Guau, los más adictivos, creo que nos podemos dar cuenta que tiene, ¿no? Ebe dice, quisiera saber cuál es la mejor manera de ingerir proteínas. Algún ejemplo, por favor. Bien, nosotros, el momento de mayor requerimiento de proteínas de nuestra vida es cuando somos bebés. Y el alimento exclusivo diseñado por la naturaleza es la leche materna, que tiene 0,9% de proteína. Ajá. Guau. 0,9, es decir, menos de 1%. Nosotros necesitamos muy poca proteína. Si nosotros vemos la musculatura que desarrolla una vaca, un toro, un caballo, ¿no? Sí. Un jabalí. Entonces tenemos que concluir que las hojas verdes son fuente de proteína. Ok. Susana de Ballester dice, Ariel, ¿qué se podría comer para llevar una buena dieta naturista? Me interesa mucho la charla. Básicamente, frutas y hojas verdes. En un 50 y 50 es nuestra alimentación natural. Alguien que no cita su nombre dice, Ariel, ¿tenés algún libro sobre el tema de alimentación natural o me podés recomendar alguno? Mi libro de salud natural, ahí en dragonicologista.com.ar. Ahí lo podés leer. No está completo, faltan capítulos importantes como sida, cáncer, etcétera, pero estoy capítulo a capítulo, lo voy subiendo. Lo vas renovando, digamos, por semana. Sí, cuando estés listo lo vamos a editar. Ok. Leandro dice, Ariel, ¿qué recomendaciones me podés dar para comenzar una alimentación sana y natural? Primero dejar lácteos y carnes. Ok. Y harinas refinadas, sobre todo. Ok. Marta pregunta, ¿desde cuándo sos vegetariano y por qué tomaste ese camino para tu vida? El próximo capítulo que voy a editar es ese. ¡Ay, buenísimo! Lo tengo para subirlo casi. En el año 96 me hice vegetariano, a los 18 años. Empecé a los 12, decidí que iba a dejar de comer carnes rojas, enlatados, fritos, dulces, gaseosas, etcétera, buscando salud, buscando una vida larga, porque me daba cuenta que la sociedad estaba para atrás, corriendo con los ojos cerrados al precipicio, que los adultos no entendían nada. Me había llegado un libro de ecología que me abrió la cabeza y entonces a todo el mundo le trataba de hacer llegar el mensaje. Y bueno, buscando una vida sana, buscando la alimentación más sana, empecé dejando carnes rojas y todo esto que te contaba. Y luego, recién a los 18 años, se aunó con mi amor a los animales y llegué al vegetarianismo. Nunca había conocido ni a un vegetariano ni nada. En el 2003 me hice vegano y así mi viaje sigue, luego al crudivorismo, etcétera. Ok, ya nos vas a contar de todo eso. Bueno, si vos querés hacerle preguntas sobre salud o alimentación, Ariel, todavía podés hacerlo. Lo podés mandar por nuestro SMS a Vale Espacio, tu mensaje o tu pregunta y lo envías al 10-0-11. Vale Espacio, tu pregunta y lo envías al 10-0-11. En un ratito vamos a estar hablando con Ariel del Ku Klux Klan de la Salud. Parece que hay tres elementos que están constantemente en nuestra alimentación que son muy, pero muy peligrosos. Y Ariel, habíamos quedado en que nos ibas a contar del Ku Klux Klan de la Salud, que suena súper temible. ¿Y por qué lo llamaste así? Es súper temible. Y está ahí adelante de nuestros ojos y en nuestro plato todos los días. La alimentación convencional se basa casi en el Ku Klux Klan de la Salud. Son alimentos de color blanco que son venenos para la salud. Uno de ellos es la leche, otro es las harinas blancas, la harina blanca, sobre todo harina de trigo, que es base de la alimentación, el azúcar refinado y la sal refinada. ¡Guau! Esos son terribles alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, el paradigma más fuerte, recién estaba viendo ahí la tele, había dos propagandas de lácteos en una tanda. La leche. Nosotros, todos los mamíferos tomamos leche hasta un cierto periodo. En los humanos, el destete está a los tres años de edad cuando dejamos de producir lactasa, que es la enzima que digiere el azúcar mayoritario de la leche, que es la lactosa. Si yo tomo un alimento que tiene azúcar y no digiero el azúcar, ¿quién va a digerir ese azúcar? Los parásitos. Luego, la caseína. El 90% de la proteína que contiene la leche es caseína. Es una proteína pegamentosa que forma coágulos densos. La proteína de la leche de vaca forma coágulos siete veces más densos. Tiene muchísima más caseína que la leche humana y eso, además, engloba el resto de los nutrientes, de los alimentos, si combinamos lácteos con otros alimentos, impidiendo que los otros alimentos se dijeran. La leche humana tiene una proporción de una parte de... para la absorción del calcio necesitamos fósforo. La proporción en la leche humana es 1 a 2 y en la leche de vaca es 1 y 1,3. Yo te pregunto, ¿qué pasa si yo te regalo un juego de tazas, se rompió un platito? ¿Vos tirás una taza a la basura? No. ¿La usás para algo? Sí. El cuerpo, todo lo que entra, lo tiene que metabolizar. Entonces, para digerir eso que vos le estás entregando, como tu cuerpo está diseñado para una leche que tiene una proporción 1 a 2, paga, salda la deficiencia, lixiviando calcio de huesos y dientes. Para poder absorber eso que está viniendo en una proporción que no es la natural. Además, como la leche es un alimento acidificante, la grasa está compuesta por ácidos grasos, es acidificante. La proteína que no se está digiriendo correctamente acidifica, el azúcar que no se está digiriendo correctamente es acidificante. Entonces, para alcalinizar, también robo calcio de huesos y dientes para verte el carbonato de calcio en la sangre y mantener la homeostasis interna. Si nosotros desbalanceamos en un grado el pH, nos morimos. ¿Y qué pasa con la sal? Porque a determinada edad, viste que el médico dice, bueno, ahora no coma con sal porque tiene problemas aquí y demás. Yo siempre me llamó la atención eso porque dije, ¿por qué a determinada edad y con determinado problema de salud? La sal está mal y antes no. No, es que vamos deteriorando la salud y en un momento el cuerpo empieza a decir basta, pero siempre nos hizo mal. La sal refinada es cloruro de sodio aditivada por ley con yodo y además tienen aluminio, por ejemplo, compuestos de aluminio para que el aluminio es cancerígeno para nosotros. Y esos químicos que le agregan es para que se haga corrediza, para que no se apelmace, cosas que al cuerpo no le interesan, sino a la forma comercial. Mientras que la sal marina o la sal rosada del Himalaya o sal de roca de los Andes o sal negra o cualquier sal natural tiene todos los minerales que tiene exactamente igual que la sangre en la misma proporción. ¿Y por qué? Porque nosotros salimos del mar. Nuestra sangre es salada, nuestro sudor es salado, nuestras lágrimas son saladas, todas nuestras secreciones del cuerpo son saladas. Entonces, cuando nosotros tomamos sal de mar, incluso René Quintón, a principios del siglo pasado, curaba un montón de enfermedades dando de tomar agua de mar a las personas. Mirá, ¿y qué pasa con las harinas? Harina refinada. Sabemos que con harina blanca, agua y calor hacemos engrudo. El engrudo en otros países se llama cola de trigo. El poder de adherencia del engrudo es 20 veces mayor que la cola vinílica. Ese pegamento que usábamos en la escuela pega 20 veces menos que la harina. Y lo tenemos en nuestro estómago permanentemente porque cuando comemos algo con harina refinada. Una galletita, un pan, una torta, un budín, los fideos, todo eso con harina refinada es un veneno para nuestra salud. Nos pegotea, nos empasta la vellosidad intestinal, tenemos tres distancias de microvellosidad que es donde es el pasaje clave del macroprocesamiento de los nutrientes hacia la nutrición celular, el metabolismo celular. Si nosotros empastamos, taponamos esa vellosidad intestinal, entonces no vamos a absorber correctamente los nutrientes. La distancia más corta es la que absorbe vitaminas. Ok. ¿Y qué pasa con el azúcar? El azúcar refinado. El azúcar es un disacario, es una cadena de carbono muy simple y es un mecanismo de reserva energética para la planta que lo fabrica, como ser la caña de azúcar o la remolacha que es de donde se refina y se extrae el azúcar que compramos. Para utilizar ese azúcar de reserva, la planta necesita minerales, vitaminas, enzimas y como la planta, una remolacha o la caña de azúcar es un organismo completo, funcional, entonces tiene en sí mismo todas las enzimas, las vitaminas y los minerales necesarios para metabolizar ese azúcar. Cuando vos consumís ese azúcar totalmente refinado, tu cuerpo igualmente necesita los mismos minerales, enzimas y vitaminas. ¿De dónde lo saca? Del cuerpo. Entonces, consumir azúcar no solo descalcifica, te desmineraliza completamente y además, como la absorción es una caloría vacía y te genera un pico de la concentración de glucosa en sangre, eso te genera euforia que inmediatamente cae y se genera un mecanismo de depresión que hace un mecanismo de adicción porque vos querés el estado anterior activado, ¿no? Ok. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar respondiendo a tus preguntas y después vamos a hablar de la gratiferia. Vale. Seguimos con Ariel. Ariel, es impresionante la cantidad de preguntas y de mensajes que están llegando por el tema de salud y alimentación, ¿eh? Alguien de Córdoba dice, pide que Ariel repita el químico nocivo que tienen los alimentos industrializados. Glutamato de sodio. Glutamato de sodio. Nótenselo y péguenlo en la heladera, ¿eh? Y fíjense en las etiquetas. Está en la galletita que se está comiendo Marco, seguramente. Alejandra de Pergamino dice, estoy horrorizada, ahora tengo ganas de tirarle a la cena por la ventana. Gracias por abrirnos la cabeza. Nino dice, Ariel, ¿cuánto tiene que ver la alimentación con la felicidad? ¿Hay alguna relación? ¡Qué buena pregunta! El introductor de la macrobiótica en Latinoamérica, Tomio Kikuchi, decía una frase que la ley, reescrita de diferentes maneras, de varias personas que impulsaban el vegetarianismo o la alimentación sana en la historia. Es, la felicidad es cuestión de digestión. ¡Guau! Con eso ya te dijeron todo, Nino, me parece. Comer carne, comer alimentos refinados, comer mal combinado, genera putrefacción en los intestinos, comer queso, comer harinas, nos traba la digestión. Entonces, perdemos la libertad fisiológica. Cuando vos comes frutas y vas al baño cinco, ocho veces por día, estás libre. Sos libre. Sos libre. Alejandra dice, gracias Daisy, es apasionante todo lo que dice de la alimentación Ariel. Andrea dice, gracias Daisy por llevar a Ariel, estoy segura que va a abrir varias cabezas esta noche. Rosalía de Rincón de Santa Fe pregunta, si es conveniente comer fruta después de la comida. Y también pregunta, ¿qué beneficio tiene tomar mucha agua para el cuerpo? Hay un error conceptual cuando decimos fruta y comida. Ajá. La fruta es comida. Ok. Y lo ideal es comer la fruta antes de cualquier otra comida concentrada, porque la fruta requiere muy poca digestión en el estómago, y comiéndola con cualquier otra comida, o después de la comida, de una comida concentrada, entonces lo que va a hacer es trabar la fruta en el estómago y se va a fermentar. Lo ideal es comer la fruta antes. Ah, primero. Mirá. Vanina le pregunta a Ariel, bueno, esta ya se la respondimos a Vanina directamente en el Twitter. Lu pregunta, si además de lo conveniente que es para la salud, también es conveniente para el bolsillo convertirse al vegetarianismo. Absolutamente. Primero que te vas a ahorrar la medicina prepaga, un montón de remedios y un montón de achaques para tu salud. Alguien pregunta, ¿qué verduras contienen hierro? Verduras de hoja verde oscura. María de Boulogne dice, si tuvieras que hacer una listita, ¿cuáles son los alimentos más importantes que tengo que consumir? Frutas y hojas verdes. Ok. Es como un 50 y 50. Liza y llanamente. Tu alimentación puede ser 100% eso, frutas y hojas verdes. Bueno, acá cerramos el tema de alimentación y salud. Vamos a hablar en el próximo bloque de la gratiferia que te va a sorprender. ¿Qué? ¿Qué tenés? ¿Legumbres? Las legumbres tienen antinutrientes y no son muy equilibradas para nuestra alimentación. Tienen mucha proteína, como hablé al principio, que nosotros necesitamos muy poca proteína. En el momento de mayor necesidad de proteína de nuestra vida, el alimento exclusivo tiene 0,9%. Las legumbres son concentradas, generan gases porque no se digieren correctamente. Las podemos comer en pequeña proporción germinadas. Algunas, no todas, se pueden germinar. El porotomung, que es llamado soja verde, lo que comemos como brote de soja, en realidad, es brote de porotomung, brotes de alfalfa. Esas son maneras, o brotes de fenogreco, son maneras de comer legumbres excelentes y de buena asimilación. Bueno, esto es una pregunta interna, les cuento, desde acá de nuestro operador directamente. Bueno, ya cuando hablemos de qué se trata la gratiferia y lo que significa, que es más bien para él, es una cuestión para el ego, ¿no?, que está en nuestra mente. Después vamos a habilitar las preguntas sobre el tema, y que seguramente va a haber muchas cuando se enteren de qué se trata. Once de la noche, catorce minutos, Ariel se queda con nosotros hasta la una de la mañana, y nosotros vamos a compartir ahora la música de Rake y Fui. Y ahora vamos a hablar un poco del ego, un poco de... siempre hablamos en este programa, Ariel, del apego. Más que nada del apego sentimental, que es una cosa que es muy fuerte en la mayoría de las mujeres. Y también hablamos del apego material, y de eso se trata la gratiferia, ¿no?, sanar ese apego material, ¿de qué manera? El apego emocional es un fractal que está reflejando el apego material. Nuestra mente está constituida en base a nuestra concepción de la materia, y en base a la concepción de la propiedad privada que solamente existe en los seres humanos. Eric Fromm tiene un libro que se llama El Arte de Amar, y enseña, increíble, dice que nosotros observamos una posible pareja, y tenemos como una autovaloración de cuánto es nuestro precio en el mercado, ¿no? Entonces, si yo me le tiro a una chica que es demasiado... que es más que yo, entonces tengo posibilidades de que me diga que no, y voy a sufrir. Y si me agarro una que tiene menor valor en el mercado, me la voy a agarrar, pero mi alrededor va a decir, ¿qué haces con esa, no? Entonces, nosotros no estamos libres, tenemos la mente totalmente condicionada por la materia. Yo sostengo que todos nuestros problemas son por la propiedad privada, por el concepto de propiedad privada. En la naturaleza, la propiedad es de uso. Yo estoy comiendo una manzana, la dejo ahí, y pasa algún otro animal y se la lleva. Sí. De hecho, qué sé yo, el manzano te da una manzana y no te cobra nada por la manzana. Te da una, diez, todas. Claro, no es de nadie, es del primero que se la lleve. De todos. Bueno, pero contame qué es la gratiferia. La gratiferia es una feria donde todo es gratis, donde no hay noción de reciprocidad. ¿Cómo es eso, que todo es gratis en una feria? Eso, a eso mismo. Pero, ¿cómo es, digamos, materialmente? Materialmente inicia con mi desapego. Pero la primera gratiferia que hice, me traje 50% más de lo que había llevado. Se llevaron de todo, y otra gente trajo porque lo publiqué, y a un montón de gente le gustó la idea ya sin haberlo visto. Y estamos... ¿Cómo es la convocatoria? Porque vos me decís que llevaste cosas para regalar, y que eran gratis, y que las ponías ahí, que el que las necesitaba se las llevaba. Sí. ¿Pero por qué te fuiste con el 50% más de lo que...? La primera gratiferia la hice en mi casa. A ver. Y me tocan el timbre, me trajeron bolsas con ropa, me trajeron CDs originales, me trajeron películas, de todo. Y entonces, de lo que se fue, el volumen final era más de lo que yo había ofrecido al principio. ¿Y qué hiciste con esas cosas? ¿Te las quedaste vos o las volviste a regalar? Y empecé a hacer más gratiferias, y más gratiferias. Hoy en día se está haciendo en casi toda la Argentina, en las 23 provincias se está haciendo gratiferias, se está haciendo en casi toda Latinoamérica, en México, en España, en Italia se está haciendo gratiferias, en muchas ciudades. Entonces, ponele que yo hago una limpieza general en mi casa, y me doy cuenta que hay un montón de cosas a las cuales yo estoy apegada materialmente, pero que no tienen ninguna función, ningún uso, ninguna utilidad, ni en mi casa, ni en mi vida. Porque de repente, no sé, ya las utilicé y no las voy a utilizar más. Por ejemplo, un montón de ropa de otro talle. Tal cual. Ponele. O de otra onda. ¿Qué hago? Voy y te digo, Ariel, voy a la gratiferia y te digo, mira, acá tengo toda esta ropa para poderle dar a alguna persona que la necesite. Hay muchas maneras. Hay gente que me trae ropa, hay gente que la lleva a la gratiferia, hay gente que viene y se queda en la gratiferia conmigo, hay gente que organiza una gratiferia. La idea es, todas y todos tenemos para dar, todos tenemos para dar. Incluso la persona que vive abajo del puente acumula un montón de cosas por las dudas. Este por las dudas es el miedo por el cual vivimos y el miedo que nos inyecta el sistema y el ánimo de consumismo y de aferrarnos a las cosas, porque buscamos la felicidad a través de las cosas, buscamos la seguridad a través de las cosas, en lugar de apiñarnos, abrazarnos, convivir, cooperar. No, todos buscamos tener nuestro kiosquito y todos tenemos un martillo, aunque no sepamos martillar. ¿Y qué pasa en una gratiferia? La última que hicieron fue en la Plaza Almagro, ¿no? La última a la que yo fui fue el domingo pasado en Lesama. En Parque Lesama. En Parque Lesama. ¿Qué pasa con la gente? ¿Entienden que es gratis y que se lo pueden llevar si lo necesitan o si lo quieren y que pueden dejar otras cosas? Pero no necesariamente tienen que hacer un trueque. No es un trueque, trasciende el trueque porque no hay noción de reciprocidad. Nadie está fijándose si vos trajiste una o diez, si te vas a llevar una o diez o lo que vos quieras. En Lesama participaron unas 300 personas. Era multitudinario, hermoso, increíble. Es una tarde de encuentro. Sociabilizamos de otra manera porque la gratiferia es un lugar, es un tercer lugar. Yo desapego de cosas, las pongo en la gratiferia y de pronto vos te elegiste algo. En una venta, en un trueque o en un regalo yo te lo doy a vos y obtengo algo a cambio, incluso en el regalo, porque hay una transacción a futuro de reciprocidad, ¿no? Muchas veces en el regalo. En este caso pasa por un tercer lugar, un tercer actor social, que es la gratiferia, que es de, todos sabemos, aunque no esté hablado y bajado de discurso, que es de propiedad común. Entonces vos sos dueña de ese lugar. Sos dueña de todo lo que está ahí, aunque no te lo lleves. Entonces genera como una confianza, también genera un vértigo. De pronto hay algo muy valioso y lo estás mirando ahí y sabes que no lo necesitas, pero te genera una tranquilidad, que cuando lo necesites va a estar ahí. Y es algo que viene fluyendo y creciendo a caudales. Entonces, hablabas también que las gratiferias vienen a cubrir esa sensación de escasez, ¿no? Vienen a cubrir o nos dan la posibilidad de trabajarlo. Porque si vos te llevaste ropa porque te gustó y llegas a tu casa y decís, bueno, no es mi talla, listo, la llevo de nuevo. Claro. Pero vos sabés que sos dueña, en lo momento que quieras, de lo que está en la gratiferia. Te llevas todo, lo vas a dejar, es libre. Bueno, vamos a seguir hablando de la gratiferia. Si tenés alguna pregunta para Ariel, me podés decir. En Facebook tenemos un grupo gratiferia donde intercambiamos de manera virtual. Yo hoy ofrecí un colchón, una cama, etc. Y una aspiradora. También. La vi la aspiradora. Estabas ahí. Sí, sí, hoy estuve chequeando todo. Genia, total. Bueno, si tenés alguna pregunta para Ariel, la podés hacer a través de nuestro SMS. Ahí, ahí donde mandas siempre los mensajes. Vale, espacio, tu mensaje y lo envías al 10-0-11. Vale, espacio, tu pregunta para Ariel y lo envías al 10-0-11. Y seguimos con Ariel Rodríguez Bocio, que si no lo conocés, ya ha estado hablando con nosotros en el programa, si recién encendés la radio y no escuchaste, sobre alimentación, sobre salud, y ahora estamos hablando sobre la gratiferia. Y aquí hay un montón de mensajes y de preguntas, sobre todo para Ariel. Andy dice, cuando Ariel habla de desapego, ¿hablas solo por el desapego material o también hay que entenderlo como desapego emocional? Ambas cosas, es lo mismo. Claro, porque de repente, qué sé yo, un ex, 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 ex que me regaló algo que, digamos, solo sirve para poner arriba de una mesita de luz y contemplar, y vos decís, ¿qué hago con esto? Claro, está en el lado de lo emocional a ese objeto. Ahora, yo estuve chusmeando ahí las preguntas, así que esto lo voy a contestar mejor con otra que viene. Ok, perfecto. Franco dice, gracias Daisy por llevar a Ariel a la radio, es interesantísimo lo que dice, me encanta que les encante. Laura de Santa Fe dice, suena loco lo que dice, suena como de otro planeta, pero no es más que nuestra naturaleza, la plata es artificial y no es más que papel pintado, bravo Ariel. Hay un sistema de economía que escribí, que es Economía Viva, que también está en la web. En donde vos propones acuñar tu propio dinero. Exacto. Que sea una hora de tu trabajo. Exacto, las implicancias son tremendas, léanlo, hay un tutorial en YouTube que pueden ver también, está un grupo en Facebook que es Economía Viva Club, y bueno, hay que leerlo, es un poquito... De todo, haces de todo. Detonador. Silvia de Polvorines dice, ¿es malo en sí mismo el apego a las cosas materiales? ¿Cualquier cosa es buena o mala siempre y cuando esté en su justa medida, o no? Esta era la pregunta que yo decía. Ok. No hay justa medida para el apego. El Buda definió el apego y el deseo como las fuentes del sufrimiento. Todo nos va a ser arrebatado, incluso nuestro cuerpo. Entonces, si vos estás apegado a algo material, vas a sufrir, porque tarde o temprano lo vas a perder. Incluso sufrís mientras lo tenés, pensando que en algún momento se va a arruinar, que alguien te lo puede robar. Entonces, el apego es fuente de sufrimiento. Por favor, Ariel, repetí tu página web. Tengo un bebé de un año y cuatro meses por el que me ocupo y me preocupo porque coma lo que yo creía sano. Quiero cambiar su alimentación. Es dragonecologista.com.ar Pablo dice, muy buena onda la gratiferia. Pasé por una que se hizo en Liniers. ¿Cuándo es la próxima que organiza Ariel y en dónde? Saludos. Mirá, el movimiento crece porque lo estamos haciendo entre miles de personas. Yo me ausenté de las gratiferias porque estuve como muy dedicado a Arcoiris Universal, a los proyectos, a la difusión y a atender consultas, a atender consultas de salud de toda parte del mundo, gente que viene a casa, a dar talleres, etc. Y ahora empecé a volver, a ir. La que estuve medio un poquito metida en la organización fue esta última de Parque Lesama. No sé cuál voy a organizar, pero métanse en el grupo gratiferia en Facebook o en buenosaires.gratiferia.org. Hay una lista de las fechas y de los lugares. Después lo vamos a leer. Dale, dale. Lo busco yo ahora en el Facebook y lo leemos. Sé que hay una el 18 de febrero en El Planetario. Está buena esa. Es un punto de encuentro lindo. Es un punto lindo. Sí. Silvina dice, qué bueno que hay personas como Ariel. Me identifico con todo lo que dice. Soy una de las que regaló todas aquellas cosas que ya no usa. Buen programa. Bueno, mira, ya tiene sus fans. Ariel, me encanta. Y va a estar con nosotros hasta la una de la mañana. Vamos a seguir hablando de la gratiferia, pero también quiero que me cuentes que es Arcoiris Universal, que acabas de nombrar hace un ratito. Y bueno, ahora lo fuimos sistematizando en una ONG, que es Arcoiris Universal. La web es arcoirisuniversal.org, aunque la mayoría del contenido está linkeado a la web que estábamos pasando antes. Y bueno, la idea es que Arcoiris Universal está impulsando la gratiferia, la alimentación viva, la economía viva, el proyecto Ciudad Frutal, que es plantar frutales en la ciudad, y muchas otras cosas más. Y estamos buscando un espacio para abrir la primera fundación de Arcoiris Universal, donde poder brindar talleres gratuitos, alimentación viva, tener un comedor gratuito, pero no un comedor para pobres. Lo que estamos pulsando, entendiendo que la primera ilusión, la ilusión más grande es la ilusión de dualidad. Entonces, un lugar donde puedas ir a comer todos los días, cuando quieras, si querés, podés dejar algo a cambio, podés venir y traer alimentos, podés venir a cocinar, o podés venir a sentarte y te vas. Que puedan ir a comer todos. Todo el mundo, quien quiera. Como en los templos Sikhs. Exacto. En India, los templos Sikhs tienen un comedor en donde los voluntarios van a cocinar, a lavar los platos y demás, y podés ir a comer el que quiera. El que quiera. Tal cual. Esa es la idea, que también haya el concepto del ashram, que es un hogar comunitario, ¿no? Una sala grande de usos múltiples, donde poder hacer proyecciones gratuitas, que puedas venir a ver un documental, que puedas venir a tomar un taller o una actividad física, que te puedas quedar a dormir, a vivir, que sea como un salvavidas en la ciudad. Ok, un salvavidas en la ciudad, qué buen título. Y bueno, estamos... Buscando ese lugar. Sí, lo estamos pulsando al universo, si estás escuchando la radio y tenés la posibilidad de brindarnos eso, no es darnos algo. Yo tengo un voto de pobreza autoimpuesto desde niño. Yo siempre digo a la gente, vos me das tu dinero y pasas de ser tu dinero a ser nuestro dinero. Bueno, yo quiero decirles algo con respecto a Ariel. Ahora que tocamos un tema tan delicado, sobre todo cuando se trata de estas situaciones, ¿no? Pero Ariel creo que es la primera persona, y no digo maestro porque él no se considera maestro, creo que no te consideras maestro, no hablamos de eso. Pero después, si quieres, lo hablamos. Pero es la primera persona que hace lo que piensa. La primera persona que conozco que plenamente hace lo que piensa. Yo le quiero hacer una pregunta nada más, como para que la gente se dé una idea de lo que digo. ¿De qué vivís? ¿De qué trabajas? Trabajo de difundir ideas. Dedico 100% mi vida a esto que estamos charlando. Vivo sin dinero hace tres años, y también fue una búsqueda de liberarme de toda necesidad para poner mi vida en servicio. Cualquier persona que te está escuchando dice, bueno, pero tenés que pagar impuestos. ¿Cómo haces con esas cosas? Mirá, uso, como te digo, desde niño empecé a juntar plata para comprarme una bicicleta que estaba en la vidriera del Supercop. El hogar obrero, un supermercado que no existe más. Cuando llegué a tener la plata dije, bueno, no, la voy a usar para algo más importante en algún momento. Con esa plata compré una computadora. La dragonecologista.com.ar está colgada en la red desde el año 99 difundiendo temas de conciencia. Compré una cámara de fotos para difundir también lo que hago y no mucho más. Todo lo que tengo puesto es regalado o encontrado, es de la gratis feria, etc. Ok, y también trabajas con tu propio dinero. También. ¿No? Tu hora de trabajo. Bueno, acá en tu página de Dragonecologista hay una pregunta que dice, ¿qué más es necesario sanar? Y me gustó mucho lo que decía, porque son un montón de preguntas que vos vas contestando, y vos decís acá, es necesario sanar las necesidades falsas, como el consumismo, el apego material y de relaciones, el materialismo dialéctico, informático, educacional. No necesitamos títulos, ni tener la razón, ni el aval de los organismos de la vieja sociedad. Profundizanos un poco sobre esto, que así, digamos, a primera vista asusta como un poco, ¿no? Me trae a cuento de la pregunta del comentario anterior sobre la maestría. Maestro es quien enseña, y enseñar es sinónimo de mostrar. Yo le pregunté a mi padre cuando era niño quién era Che Guevara, y él me contestó, era un hombre que decía lo que pensaba y hacía lo que decía. Inmediatamente le brotaron lágrimas en los ojos, y yo entendí que me estaba diciendo algo muy poderoso. Y me di cuenta, entendí en ese momento, que eso no era lo normal en la sociedad, que nadie decía lo que pensaba y no hacía lo que decía. Y yo vivo de esa manera, procuré vivir de esa manera desde toda la vida. Y esto de que maestro es quien enseña, y enseñar es mostrar, entonces todos somos maestros, todos estamos mostrando, estamos dando señales de lo que somos. Solamente podemos curarnos a nosotros mismos, médico es el que cura, y solamente puedes ser médica de vos misma. Entonces, un dicho en chino dice, de tres que caminamos juntos, uno seguro es mi maestro. Quiere decir que de todas las personas podemos aprender. Y si de tres que caminamos juntos, uno seguro es mi maestro, el otro seguro es mi estudiante. Significa que yo también tengo algo para enseñar. Y el reconocimiento de maestro solamente te lo pueden dar los demás y vos misma. No una institución que diga, bueno, ahora vos sos maestra. Por ahí, internamente, podés salir con un título bajo el brazo y nunca te sentiste arquitecta, o nunca te sentiste abogada, y no vas a construir ninguna casa, porque vos no te estás concediendo eso. Entonces, si vos lo sentís, ahí está, tenés la posibilidad de hacerlo. Y esto del aval es porque no confiamos, no confiamos en nosotros, no confiamos en nosotras mismas, entonces necesitamos un infalible, un Jesús, e incluso a Jesús lo crucificamos porque decimos, no, no, el Mesías es otro, vos sos un trucho. Claro, todo un tema. Bueno, hoy tenemos un invitado especialísimo. Como lo habrán escuchado, Ariel Rodríguez Bossi está con nosotros en Curiosa Noche, y se queda con nosotros hasta la una de la mañana. Llueven las preguntas para Ariel, ¿eh? Guillermina de Salta dice, Ariel, dame dos o tres recomendaciones para comenzar a vivir sin dinero. Primero, consumir lo menos posible, no comprar nada, tratar de comprar lo menos posible, aprender a hacer todo lo que se necesite y cambiar el auto por la bicicleta. Ok, perfecto. Coqui dice, ¿cómo es eso de que uno puede acuñar su propia moneda? La moneda está siendo acuñada por alguien. Ese alguien obtiene riqueza equivalente a lo que representa el dinero sin dar nada a cambio, más que imprimir un billete. Y esos son los banqueros internacionales. Si nosotros hacemos esa tarea, imprimir nuestro propio billete, entonces estamos emitiendo crédito, estamos creando crédito. Crédito significa confianza. Vos confiás en mí, entonces me vendés este paquete de semillas. Y yo te doy un papel que vale por una hora de mi trabajo. Ese papel es un vale por una hora de mi trabajo, pero también es crédito que yo creé y lo pongo a girar. Vos podés devolvérmelo reclamando mi hora de trabajo o comerciar con ese billete, con el tuyo, por tu hora de trabajo o con el mío. Con lo cual mi billete sigue girando y vuelve una fracción de los billetes que yo emití en tiempo y forma cuando mi trabajo es requerido. En la economía formal actual, primero es trabajar y luego comer, lo cual no es ético para nada. La economía viva, primero comes, después trabajas. Perfecto. Miguel de Retiro dice, el dinero no es malo, es un bien de cambio, lo malo es endiosarlo, ¿no le parece? No me parece. El dinero hoy en día no tiene sustento, hay una realidad que nosotros no vemos porque no estamos viendo con la perspectiva de quienes manejan el dinero. Con 3.000, 5.000 pesos en el bolsillo te crees que estás salvada y vas a comprar todo lo que quieras, tu mes va a estar perfecto. Pero tu dinero vale en contexto de todo el dinero que hay circulante y depende de que todas las personas salgan a producir riqueza real para que vos la puedas comprar con ese dinero. Entonces, como los banqueros controlan el flujo del dinero, la cantidad de dinero que hay circulante, si yo resto dinero, resto confianza. Entonces, a vos no te compran tus clientes, tus proveedores te van a vender más caro, etc. Entonces, tus 3.000 valen menos. Si yo inyecto mucho dinero, genero que las personas compran, con lo cual la materia se encarece y genero la inflación, con lo cual tu capacidad adquisitiva decrece. Y con este crecimiento y decrecimiento del flujo de dinero circulante, los banqueros internacionales vienen robando la riqueza real a las poblaciones. Ese dinero... Bueno, de hecho hay una gran crisis ahora en Europa. Ese dinero, que dice, no es malo, lo malo es cómo lo usás, no sé qué, ese dinero ya viene inyectado. Cuando entra en el circuito económico, ya generó una deuda del gobierno, es decir, del pueblo, para con la entidad bancaria. Entonces, nosotros emitiendo una divisa sin deuda, entonces estamos... Con tu trabajo, es una hora de trabajo. Yo genero dinero, es una hora de locución, ponele. Tal cual. Bueno, dice acá Fabi. Ariel, si quiero organizar una gratiferia en mi casa, ¿con quién tengo que contactarme? ¿Dónde tengo que escribir? Mirá, con leer el concepto de gratiferia, ahí en la página que estuvimos pasando, en dragonicologista.com.ar, hay una sección gratiferia. Si no, te metes en Facebook, en gratiferia, y de ahí tenés toda una comunidad de un montón de personas. Puedes preguntar ahí, también hay documentos de cómo armar una gratiferia. Si vos tenés el concepto claro, podés armar una gratiferia sin pedir ningún permiso. Es un concepto que es libre, es de todos y de todas. Y si querés, ayuda para la difusión, bueno, también contactate ahí con la comunidad y lo armamos entre todos. Yanni dice, hablaste de voto de pobreza, ¿cómo es eso? ¿Lo explicás mejor? Es entender que la materia no hace la felicidad. Las personas que tienen muchísimo están infelices, las que tienen poquísimos están infelices, entonces no depende de eso. Ok. Mariana Vicente López pregunta si va a haber una gratiferia cerca de Vicente López u Olivos en febrero. A ver, déjame chequear. Hay un punto que se hace en Vicente López. Morón, Almagro, Centenario, Palermo, Parque, Lezama, Temperley, no tengo nada acá. Métanse en Facebook, en gratiferia, y ahí tenés la comunidad que sabe decir. Mi pregunta para Ariel, ¿cómo hace para luchar contra tanta cultura impuesta? ¿De dónde saca la fuerza? Qué buena pregunta. Un poco que no me dejé contaminar. Desde niño empecé a, como decía, a los 12 años dejé de comer carne roja, dejé de tomar gaseosa, dejé de consumir golosinas, siempre hice deporte. Mi vida fue una búsqueda y siempre conectada con la naturaleza. Iba a los scout, iba a hacer campamentos. Hace 20 años que no miro la tele. Yo les recomiendo, estás escuchando la radio, te gusta lo que sintonizaste, bueno, no endiocen a nadie. Dejemos de este camino. Que me alaben a mí o me critiquen, no genera nada. Si no te sirve lo que yo digo, desechame y vos sos importante. Tu vida es importante. Vos sos protagonista. Entonces, desarrollar y volverte cada vez más cercano y más ser quien vos sos. No ser como yo o ser la antítesis mía. Criticarme o alabarme no aporta nada. Vos sos importante. Desarrollate. Cuando entras a la página de Ariel, que es dragonecologista.com.ar, vas a encontrar un cartel gigantesco que dice vos sos el cambio. Exacto. Tal cual. Y para ser cada vez más parecido a nosotros mismos, yo les recomiendo Gratiferé en la tele. ¿En la tele? No, el televisor. Ah, ok. Gratiferé en el televisor. Lleven el televisor para regalar. Bueno, Ariel. Vamos a... A nosotros nos recomiende, imagínate. Por favor, que se queden con la radio. Bueno, un ratito volvemos y seguimos hablando con Ariel. Bueno, seguimos con Ariel Rodríguez Bocio, que hemos hablado ya de alimentación, hemos hablado de salud, hablamos de la gratiferia, de Arcoiris Universal. Y ahí mencionaste la ciudad frutal, que no tuvimos mucho tiempo de desarrollar. ¿Qué vendría a ser ese proyecto que tenés de ciudad frutal? La ciudad no produce alimentos. Si hay una crisis alimentaria, una guerra civil, cualquier desbarajuste con el sistema que hoy utilizamos, que trae comida de la periferia. Entonces, acá no hay comida. Lo que proponemos desde Ciudad Frutal es plantar árboles frutales en las veredas, en espacios públicos. Sobre todo árboles frutales, pero también se puede hacer huerta. Hubo casos de huertas y algunos problemas hubo también, si no recuerdo mal, que con el tema del municipio del gobierno que retiraba las cosas o les pedía que sacaran esto de un predio que supuestamente era municipal o no era de nadie. Hay como problemas con el tema de las huertas, ¿no? Porque básicamente estamos con un pulso antinaturaleza. Claro. Y porque no nos damos cuenta que esa es la fuente de nuestro sustento. Estamos aturdidos y como todo está a la mano, vas, compras y comes, pero la comida sale de la tierra. Totalmente. Entonces, es como lo más, lo que nos conecta con lo primordial. Entonces, plantar un frutal es plantar alimento para generaciones, te va a trascender tu propia vida. Plantas un frutal y estás plantando alimento, no solo para humanos, para pájaros, para todos los animales, ¿no? Ariel, ¿cuándo fue? Todos tenemos un momento, ¿no? De despertar, lo que se llama el despertar. ¿Cuándo fue tu despertar? ¿Cuándo, digamos, te diste cuenta de todo esto y cómo seguiste el camino cuando te despertaste? ¿Para qué lado encaraste? Hay una radiografía que tiene su sobre en papel madera que dice Buda. Hice una radiografía de mi mamá, yo estaba sentado. Tuvieron que hacerle cesárea porque no estaba con la cabeza para abajo, estaba para arriba. Bueno, fuera de ese chiste. Sentado como el Buda, ¿no? Claro, sí. Creo que mis 12 años fueron un año clave, que tomé así muchas decisiones e hice como una entrega. Y esto viene de despertar en despertar. Ok. Yo le llamo mi perezoso despertar. ¿Por qué perezoso? Y porque vengo haciendo cambios de toda la vida. Y en realidad estando en contacto con un ser interior que yo sé que todos tenemos. O sea, si estás haciendo lo que estés haciendo a sabiendas de que causás daño, igual siempre hay algo interno que dice, che, no me gusta esto. Vamos a hacer algo más copado con nuestra vida. Entonces todos tenemos eso. Y yo me estoy acercando. Es un proceso de acercamiento. Y una pregunta que creo que va a interesar a mucha gente, tu forma de vida, tu forma de ser, tu forma de comunicarte, de transmitir tu energía, ¿no? Porque todo lo que uno da, vuelve. ¿Cómo te vuelve la vida? Mira, yo soy feliz. Soy feliz. Y no hay muchas personas felices, lamentablemente. Y entonces lo que estoy haciendo es por maximizar la felicidad y disminuir el sufrimiento de todos. De todos mis hermanas y hermanas. Yo considero, yo no tengo amigos, considero que la amistad es un concepto que está basado en la conveniencia. Cuando me fallaste, entonces ahora sos mi ex amiga. Esto no funciona en mí. Para mí sos mi hermana hoy y toda la vida. Me fallés, estés, no estés. Yo no te llamo para el cumpleaños. No hago lo que se dice cuidar la amistad, ¿viste? Pero yo estoy. Vos sabés que siempre estoy. Me llamás dentro de 10 años y yo estoy. Impresionante todo lo que dice Ariel, ¿eh? 12 de la noche, 35 minutos. Tenemos más preguntas tuyas para hacerle en un ratito nada más y las vamos a estar haciendo. Bueno, Ariel, tengo más preguntas para vos, más comentarios para vos, todo. Sil dice, ojalá las gratiferias se expandan por el mundo y terminamos dándonos cuenta de que vivimos en un mundo de mentira. Hay que ocuparse de lo real, de lo natural. Pablo dice, los escucho por primera vez. Soy de Rosario. Gracias por llevar a Ariel. Excelente conducción y buena música. Gracias, gracias, gracias. Claudio dice, Ariel, me interesa muchísimo tu visión de la vida. A mí también me encantaría vivir sin dinero. Trabajo en la caja de un banco, mi amor, Claudio. Flavia de Palermo, gracias, Ariel, por darnos esperanza. Está bueno saber que hay otras formas de vivir. Claro que está bueno. Yanni de Podesta dice, los felicito, Ariel, por su valentía y por su garra. ¿Qué evoluciones tenés de la gente? Cuando te escuchan hablar, cuando te ven en las gratiferias o cuando de repente das una clase de comida natural. Esto, la gente flashea, pero porque estoy mostrando algo que se está ocultando. Algo que está... Yo digo que la contradicción es fuente de sufrimiento. La mayor fuente de nuestro sufrimiento es nuestra contradicción interna. Entonces, ves a alguien que vive como siente vivir, que hace lo que siente y te conmueve. Pero no es para ponerme a mí en un pedestal, sino que avancen ustedes un pasito hacia su ser interior. Sí, el tema es que es difícil muchas veces saber lo que uno siente y lo que uno quiere. Ahí está el problema. Y sobre todo que estamos aturdidos. Estamos completamente desconectados. Sí, hay mucho... La voz interior siempre está tirando mensajes, siempre está clamando, pero por eso nos seguimos aturdiendo para no escuchar. Entonces, es mi consejo o mi deseo desde lo más profundo del corazón es aceptate, sea como sea que sos. Porque la contradicción es fuente de sufrimiento. Y la culpa es una de las pilares de los círculos viciosos. Toda tu vida la estás creando y se mantiene en la oscuridad porque pensás de la misma manera y actúas de la misma manera. Entonces, por lo menos, acéptate. Y sea lo que sea que estás haciendo, hacelo amándote. Entonces, incluso que sos un policía, maltratador, pégale una patadita menos a la gente. Sea lo que sea que hagas. Esa sos vos ahora. Esa sos vos ahora. Entonces, date amor y da un pasito hacia esa voz interna porque cuando estás pegando en la patada a alguien, algo internamente te dice, che, no es por acá. Totalmente. Totalmente. Gracias, Ariel. Gracias por venir. Gracias. Yo te digo algo. Es maravilloso. Y espero que todos ustedes del otro lado hayan tenido la misma sensación porque es lo que he querido transmitir durante todo este programa de que verdaderamente, allá afuera, fuera de uno mismo, hay gente revolucionariamente buena. Y Ariel es una persona revolucionariamente buena. Y me da mucho placer y mucha felicidad que existas, Ariel. Te juro por Dios. Porque todos tendemos a llegar ahí. Todos queremos ser revolucionariamente buenos. Y hay muchas cosas que nos están parando y nos están frenando, desde la afuera y desde la adentro. Y desde este programa siempre quisimos eliminar esas barreras. Esas barreras que nos impiden alcanzar lo que verdaderamente somos. Y que muchos no tienen idea de quiénes son. Así que te agradezco por ser, porque sos. Así que muchísimas gracias por venir a mi programa. Gracias a vos, gracias a todos y todas que estuvieron escuchando. Y el pulso es el mismo. Yo quiero abrir mi casa para todos. Quiero que podamos plasmar entre todas y entre todos este sueño de una fundación para Arcoiris Universal. Y por sobre todas las cosas, Arcoiris Universal nace sabiendo que es un puente. No es para cruzar el río. La gratiferia es lo mismo. La economía viva es lo mismo. Nace con la apoptosis programada, como una célula. Nuestra entidad real es la unión. Entonces no vamos a necesitar ninguna fundación a donde ir, porque todo el planeta va a ser nuestra casa. Cualquiera nos va a recibir. Cualquiera nos va a gratiferiar lo que necesitemos. Entonces, y ese camino empieza por ser quienes somos. Y eso es lo que les deseo a cada uno y a cada una de ustedes. Todo aquello que puedan ser tan felices y que consigan todo aquello que quieran conseguir. Ariel, namasté y muchísimas gracias por venir. Marcos Grilli, gracias por estar en la operación técnica, la puesta en el aire en el día de hoy. Muchísimas gracias también a Mariano Arraña por estar en la producción. No se muevan de ahí porque ya llega la trasnoche de Vale 97.5. Por mi parte, ya saben, lunes 10 de la noche es una cita. Nos encontramos. Chao.